Los perros son a menudo considerados como el compañero perfecto para los humanos. Y por qué no, estas adorables criaturas son amigables, alegres y leales hasta la médula. Sin embargo, debido a ciertos factores, en su mayoría fuera de su control, algunas razas de perros carecen de estas cualidades y han adquirido una reputación tan controvertida que han sido prohibidas en varios países alrededor del mundo. Desde los perros lobo hasta los bloodhounds y los mastines tibetanos, ¡Acompáñanos mientras revelamos las 13 razas de perros más prohibidas en el mundo! Número 13. American Pit Bull Terriers Presumiendo de tener más músculos por libra de peso corporal que cualquier otra raza, los American Pit Bull Terriers son unos perros dinámicos con una estatura imponente y un temperamento controvertido. A veces se les llama Staffordshire Fighting Dog, Bull Baiter Dog, Junkie Terrier y Rebel Terrier. En la tabla de crecimiento, estos cachorros alcanzan una altura que varía entre 18 y 19 pulgadas y pueden pesar entre 30 y 80 libras. La historia de los American Pit Bull Terriers se remonta a los antiguos torneos de lucha griega Molossian, donde se enfrentaban a animales como los gladiadores originales. En aquel entonces, una complexión robusta y una resistencia increíble significaban que los American Pit Bull Terriers eran uno de los gladiadores animales más poderosos de la época. Sin embargo, su controvertida historia de participación en peleas sangrientas no termina ahí. Continuó durante muchos años, a medida que estos intrépidos caninos se abrían paso en otros países. En los territorios británicos, por ejemplo, los American Pit Bull Terriers ocuparon un lugar destacado en la locura de las peleas de toros, sorprendiendo al público en Inglaterra, Escocia e Irlanda con su tremendo poder y habilidades de lucha. Estos guerreros de cuatro patas fueron importados a Estados Unidos para darle sabor al mundo de las peleas de perros. Esto significaba que estaban siendo constantemente entrenados para mostrar agresión inicialmente contra otros perros. Sin embargo, a medida que los torneos de pelea de perros se volvieron más lucrativos y famosos, algunos dueños y responsables de Pit Bulls intensificaron sus métodos de entrenamiento en un intento de excitar a sus perros y hacerlos más violentos hacia otros gladiadores animales y humanos. Y obviamente, su larga historia de riguroso entrenamiento explica por qué los American Pit Bull Terriers son naturalmente fuertes y muy atléticos. Algunas de sus características más reconocibles incluyen un bajo centro de gravedad, músculos bien desarrollados, especialmente alrededor del cuello y la cabeza, y una gran cantidad de fuerza y resistencia. Además, son increíblemente valientes, tenaces, intrépidos y a veces testarudos. Todas estas características, combinadas con su historia controvertida y temperamento inestable, hacen que los American Pit Bull Terriers sean clientes difíciles de manejar en sus días malos. De hecho, algunos casos ampliamente publicitados de Pit Bulls, mostrando una agresión excesiva hacia otros perros y humanos, les han dado mala reputación. Razón por la cual están prohibidos en muchos países de todo el mundo. En Europa, la raza de perro está completamente prohibida en Bielorrusia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Malta, Noruega, Portugal, Rumanía, España, Suiza, el Reino Unido y Ucrania. De manera similar, están prohibidos en algunos países de Asia como Hong Kong, Malasia y Singapur. Mientras tanto, en América del Sur y América del Norte, está prohibido en Ecuador, Venezuela, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Pero eso no quiere decir que no sean deseados en todas partes. Algunos países realmente permiten a los amantes de los perros tener Pit Bulls, pero la propiedad está fuertemente restringida. Estos países incluyen las Bermudas, Alemania, Puerto Rico, Rusia, Turquía y Estados Unidos. En Canadá, es ilegal tener un American Pit Bull Terrier en la provincia de Ontario. Sin embargo, las personas en otras regiones del país pueden tenerlos como mascotas, siempre que no infrinjan las restricciones. A pesar de su feroz reputación, los Pit Bulls pueden ser muy tranquilos, amables y leales con las personas que aman. Todo depende del tipo de entrenamiento al que estén sometidos, y por supuesto, de su temperamento en ese momento. Número 12. Presa Canario. Este es el perro de Presa Canario, una emocionante raza de perro con una combinación variada de rasgos y carácter. Apodado el Mastín Canario, gracias a su origen en las Islas Canarias, los Presa Canarios fueron inicialmente criados para proteger el ganado. Su increíble fuerza, agilidad e instintos protectores los convirtieron en los compañeros ideales para las granjas. Entonces, estos caninos son una mezcla curiosa, leales, serenos y muy amigables con las caras conocidas. Pero no te dejes engañar por su comportamiento tranquilo, ya que tienen un ladrido profundo, una agilidad impresionante y una apariencia confiada e imponente. Además, parecen tener poca paciencia, lo que los hace feroces, especialmente cuando se ven en una posición en la que tienen que defenderse a sí mismos o su territorio. La combinación de estos atributos los convirtió en buenos compañeros y perros guardianes excepcionales en los primeros años de su existencia. Sin embargo, todo cambió en el siglo XV, después de que los españoles conquistaran las siete islas canarias. Durante la guerra, la mayoría de las manadas fueron sacrificadas y una vez completada la conquista, los Presa Canarios quedaron inactivos. Viendo este nuevo desarrollo, algunos entusiastas de las peleas de perros vieron esto como una oportunidad para reutilizarlos y comenzaron a enfrentarlos contra otros perros en torneos locales de peleas de perros. En poco tiempo, los Presa Canarios se adaptaron a su nuevo papel y rápidamente se convirtieron en una de las razas de perros más deseadas para las personas que participan en peleas de perros. Como puedes imaginar, la imponente complexión, la agilidad aguda y la resistencia increíble de los Presa Canarios fueron muy útiles en estos torneos de pelea. En promedio, un macho adulto de Presa Canario puede crecer hasta una altura de entre 22 y 27 pulgadas y pesar entre 80 y 130 libras. Las hembras de Presa Canario, por otro lado, pueden medir entre 22 y 25 pulgadas de altura y pesar entre 60 y 100 libras. Además, esta imponente apariencia física se destaca por sus cabezas grandes y miradas amenazantes. Curiosamente, los Presa Canarios no ladran en exceso. Cuando es necesario, pueden gruñir ferozmente y mostrar una mirada severa para expresar su insatisfacción con algo. Pero más a menudo que no, atacarán sin previo aviso cuando sientan peligro. Con una fuerza de mordida de más de 500 PSI, los Presa Canarios son considerados uno de los 10 mordedores caninos más poderosos del mundo. A diferencia de los Pitbulls, la historia de los Presa Canarios no es demasiado controvertida. Sus días como perros de pelea terminaron entre mediados de la década de 1940 y principios de la década de 1950, cuando las peleas fueron prohibidas en las islas canarías y eventualmente regresaron triunfalmente en la década de 1970 como leales perros de trabajo. Sin embargo, un informe exhaustivo mostró que los Presa Canarios estuvieron involucrados en el cuarto mayor número de incidentes violentos con perros que ocurrieron entre 1982 y 2014. Solo el Pitbull, el Rottweiler y el pastor alemán estuvieron involucrados en más incidentes violentos en este periodo. Para ponerlo en contexto, los Presa Canarios estuvieron involucrados en 111 ataques que causaron daño corporal, 18 muertes y 63 lesiones desfigurantes que resultaron en desfiguración permanente. Esto quizás explica por qué están completamente prohibidos en Australia y Nueva Zelanda y en algunas áreas de los Estados Unidos. La propiedad de esta raza está restringida en países como Malasia, Singapur, Rumania y Ucrania. Número 11. Mastín Napolitano El Mastín Napolitano, con su cuerpo enorme y abundantemente arrugado, resulta en una vista sorprendente e intimidante en cualquier momento del día. Estos colosales patrulleros tienden a dejar una impresión a medida que se desplazan con babeo pesado y pisadas evidentes. No es sorprendente que la historia de los Mastines Napolitanos se remonte tan atrás como el 700 A.C., cuando Alejandro Magno, según informes, cruzó sus gigantes perros de guerra con perros indios de Pelague Corto para dar origen a una raza de perro llamada Moloso. Alejandro llevó a estos nuevos seres a la guerra y experimentó un gran éxito. En poco tiempo, los romanos se dieron cuenta del poder puro y comenzaron a usarlos en combates y actividades de caza. Con el tiempo, cruzaron estos perros con otras razas grandes para desarrollar una nueva raza con piel flácida y pelaje suave llamada Mastino. Pero en un intento de crear un perro más amigable y poderoso que el Mastino, realizaron otra crianza selectiva que produjo al Mastín Napolitano. En promedio, los Mastines Napolitanos machos pueden pesar entre 150 y 200 libras y tener una altura impresionante de entre 26 y 31 pulgadas. Las hembras de Mastín Napolitano, por otro lado, pueden alcanzar alturas de entre 24 y 29 pulgadas y pesar entre 120 y 175 libras. Sin embargo, algunos miembros del clan pueden ser más pecuños o más grandes, dependiendo de ciertas condiciones. En general, los Mastines Napolitanos tienen fuertes instintos protectores y una actitud seria. Además, son amables, leales y reservados, a menudo actuando como gigantes gentiles. Comprensiblemente, los bebés y los niños pequeños pueden encontrar a los Mastines Napolitanos aterradores debido a su gran tamaño. Sin embargo, estas criaturas tranquilas brindarán una compañía saludable a los niños mayores. Pero cuando es necesario, pueden ser increíblemente móviles y agresivos. Los Mastines Napolitanos poseen una gran potencia en sus dientes, con una fuerza de mordida de alrededor de 556 pesi, lo que los convierte en una de las razas de perros más fuertes y peligrosas. Poseer a estas gigantescas criaturas es ilegal en Singapur. Y cualquier amante de los perros que desee criar Mastines Napolitanos en Rumania, primero debe realizar una adecuada evaluación psicológica sobre ellos. Número 10. Fila Brasilero. Caracterizado por su apariencia inusual, movimientos distintivos y piel gruesa y suelta, el Fila Brasileiro es un perro poderoso creado a partir del cruce entre el Mastín inglés, el Bloodhound y los antiguos Bulldogs agresivos del siglo XV. Aunque el origen del Fila Brasileiro no está completamente claro, las fuentes más confiables parecen creer que se originó en Brasil, quizás debido a su nombre. Apodado el Mastin Brasilegio, este perro es un verdadero monstruo físico con alturas, que van desde aproximadamente 25 a 30 pulgadas en hembras y de 23 a 27 pulgadas en machos. En cuanto al peso, una hembra adulta de fila brasileño puede pesar entre 90 y 110 libras, mientras que los machos pueden llegar a pesar entre 110 y 180 libras. Eso es aproximadamente el mismo peso que un canguro o la mitad del peso de un oso panda. La imponente forma del Fila Brasileño se complementa y enfatiza con su inusual y poderosa estructura, ósea rectangular a lo largo de su espalda y su físico compacto en general. Los Fila Brasileños tienen poderosas mandíbulas y zancadas elásticas, parecidas a las de los felinos, que les permiten cubrir una gran extensión de terreno rápidamente y acechar a su presa sin mucho esfuerzo. En esencia, en los primeros periodos de su existencia, estos perros gigantes fueron ampliamente desplegados como perros guardianes que cuidaban de los animales de granja y cazaban animales salvajes como jaguares. Y lo hacían excepcionalmente bien para mantener bajo control a los animales salvajes intrusos hasta que llegaban los granjeros. Esta habilidad instintiva de rastreo y caza se ve a menudo en los jóvenes de la camada cuando juegan. Naturalmente, el Fila Brasileño es valiente, seguro de sí mismo y muy decidido, lo que a veces los hace parecer personalidades severas. Pero son increíblemente amables, suaves y dóciles al tratar con los miembros adultos de sus familias humanas e incluso con los niños. Pero, por supuesto, todas estas cualidades se desarrollan con el tiempo, con el tipo adecuado de entrenamiento. Sin embargo, también se sabe que son hostiles con los desconocidos y en situaciones en las que se sienten inseguros. Además de eso, tienen un temperamento tan controvertido y un alto impulso de presa que los hace peligrosos para los gatos y perros pequeños. Y con una fuerza de mordida de 238 PSI, el Fila Brasileño también puede ser peligroso para depredadores y oposiciones humanas, razón por la cual ningún club canino importante en América del Norte reconoce a este famoso perro guardián de ganado. Está prohibido en varios países, incluidos el Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Malta, Chipre y muchas regiones de los Estados Unidos, incluidos Wisconsin, Washington, Oregon, Kansas y Colorado. Número 9. Perro lobo. En términos simples, un lobo perro es un cruce entre un perro doméstico y un lobo. Pero críticamente, para que un perro sea considerado un lobo perro, debe tener al menos un 20% de herencia de lobo y no más del 98% de genes de lobo. Pero en general, los lobo perros se clasifican y describen en función de su contenido y no porcentajes o fracciones. Por ejemplo, los lobo perros de bajo contenido son razas que tienen más rasgos de perro que de lobo. Un lobo perro de contenido medio tiene rasgos iguales de perro y lobo. Mientras tanto, los lobo perros de alto contenido son razas que tienen significativamente más lobo que perro. Hasta donde sabemos, no hay restricciones conocidas sobre qué razas de perros se pueden utilizar para cruzar con lobos y producir un lobo perro. Sin embargo, razas como el pastor alemán, el husky siberiano y el malamute se utilizan a menudo. Como era de esperar, los lobo perros tienden a poseer los rasgos de sus padres, lo que significa que pueden ser extremadamente dóciles, suaves y leales. Pero al mismo tiempo, también pueden ser testarudos, agresivos, rebeldes y francamente violentos en ciertas situaciones. En otras palabras, tienen una reputación controvertida que se debe a cómo las personas ven su genética salvaje y algunos incidentes desafortunados que han ocurrido en el pasado. Pero a pesar de estos temores, las estadísticas han seguido mostrando que los lobo perros no son tan peligrosos como la mayoría de la gente piensa. Muchos defensores describen a los lobo perros como compañeros leales. Sin embargo, algunos pesimistas insisten en que son razas peligrosas. En promedio, los lobo perros pueden pesar entre 70 y 100 libras. Sin embargo, algunas razas son excepcionalmente grandes y pueden pesar hasta 120 libras. En términos de altura, pueden crecer hasta entre 26 y 34 pulgadas. El temperamento y el comportamiento de los lobo perros difieren según el contenido de lobo y el tipo de entrenamiento que reciban. Pero como te imaginarás, las razas con un mayor contenido de lobo mostrarán naturalmente características salvajes. Por ejemplo, es probable que tengan una voluntad fuerte, excesiva confianza y un alto impulso de presa. Además, los lobo perros con mayor contenido de lobo pueden tener una curiosidad destructiva y un impulso frecuente de escapar. Por si no lo sabías, los lobo perros son hábiles escapistas. Incluso se informa que son excavadores y saltadores expertos. Para ponerlo en perspectiva, un lobo perro puede escalar una cerca de 9 pulgadas sin esfuerzo. Los lobo perros encajan en la descripción de un temible depredador, ya que tienen una mordida aterradora de hasta 406 PSI. Por lo tanto, es comprensible que a veces sean malentendidos y clasificados como animales salvajes. El tipo de comida que consumen también es uno de los factores que hace que las personas los vean como animales peligrosos. Por lo general, la mayoría de los lobo perros tienden a sobrevivir con carne cruda incluso cuando se crían como animales domésticos. Actualmente, los lobo perros están prohibidos o restringidos en la mayoría de los países europeos. La ley es un poco más flexible en Estados Unidos, pero están prohibidos en 12 estados, incluidos Georgia, Hawaii, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, Wyoming, Nueva York, Rhode Island, Columbia, Illinois, Maryland y Michigan. E incluso en los estados donde es legal poseerlos, los propietarios están fuertemente restringidos por leyes locales y condiciones estrictas que pueden incluir obtener un permiso para tener un animal peligroso, que es literalmente la misma licencia que se requiere para criar a un león. Otras condiciones incluyen el registro obligatorio y las vacunaciones, reglas específicas de confinamiento y certificados veterinarios. Número 8. Bandog. También conocido como Bandogge o American Bandog Mastiff, este mastín de gran peso se cree que existe desde la era de la Inglaterra medieval en el siglo XIV. El término Bandogge se remonta a la época medieval, cuando los perros estaban encadenados durante el día y se soltaban por la noche para protegerse de animales salvajes como jabalíes y proteger las propiedades de sus dueños. Sin embargo, según cuentan las leyendas, el Bandogge moderno fue creado en algún momento de la década de 1960 por un veterinario conocido como John Swinford. En su mente, John imaginó cómo sería el perro guardián perfecto. Imaginó el poder puro y la capacidad instintiva que tendría dicho perro, y estaba seguro de que un cruce entre un Bulldog y un Mastín inglés le daría exactamente lo que buscaba. De acuerdo con las leyendas, la primera raza de este perro se llamó Swinforse Bandog. Sin embargo, con el tiempo, la raza se ha desarrollado aún más, y el nombre Bandogge ahora abarca diferentes razas. Así que hoy en día, cualquier cruce entre un Bulldog y un Mastín se considera un Bandogge. Los Bandogge son increíblemente fuertes, musculosos y poderosos. Son relativamente silenciosos, dóciles y obedientes. Cuando están en territorio familiar y rodeados de personas que aman, los Bandogge son criaturas adorables. Responden bien a las órdenes y muestran una confianza inigualable y una lealtad de primer nivel. Cuando es necesario, pueden poner caras bonitas y tiernas para intentar ganarse un sabroso bocadillo de su dueño. Sin embargo, también son astutos y a veces pueden desobedecer órdenes para ver si se salen con la suya. Además, también son propensos a la ansiedad, la agresión, los instintos destructivos y otros comportamientos perturbadores. Algunas de estas características, especialmente su agresividad, pueden resultar ser un arma útil cuando cazan animales salvajes y protegen a sus seres queridos. Pero son bastante temperamentales. Por lo que es imperativo que los dueños les inculquen disciplina desde temprana edad. Los Bandogs son generalmente grandes, musculosos y robustos. Los machos suelen crecer hasta entre 24 y 29 pulgadas de altura, mientras que las hembras son un poco más pequeñas, con una altura de entre 22 y 27 pulgadas. También son bastante pesados, con un peso promedio de entre 80 y 140 libras. En el momento de hacer este video, los Bandogs están prohibidos o restringidos en Turquía, Venezuela, Ucrania, las Islas Bermudas, Rumania, Suiza, Bielorrusia, India y Estados Unidos. Número 7. Boerboel. Originalmente criado en Sudáfrica, el Boerboel es un perro gigante y poderoso, designado para proteger a los animales de granja de los depredadores salvajes. Sus características físicas incluyen músculos grandes, huesos fuertes y robustos, cabezas cuadradas planas y hocicos anchos. Además, los Boerboel tienen un pecho bien musculoso y amplio, con un pelaje corto y piel sedosa. La mandíbula de un Boerboel es firme, profunda, amplia, fuerte y ligeramente inclinada hacia la región frontal de su boca. En la mayoría de los casos, un Boerboel tendría un conjunto de 42 dientes bien dispuestos que combinan para una fuerza de mordida de hasta 450 PSI. Por lo general, los Boerboel pueden crecer hasta entre 22 y 27 pulgadas de altura y pesar hasta 200 libras, lo que los convierte en una figura imponente. Para su tamaño, el Boerboel es increíblemente ágil y activo. Además, tiene un temperamento feroz, confianza y agresión para sobrevivir en casi cualquier lugar, incluyendo en la naturaleza. Estas características significan que pueden defenderse contra animales peligrosos, como hienas, babuinos y leones. Dependiendo en gran medida de sus instintos para tomar decisiones importantes, raramente los verás retroceder en un combate. Los Boerboels son perros naturalmente territoriales, así que no querrás meterte en su territorio, especialmente si no están familiarizados contigo. En general, criar Boerboels es bastante fácil en comparación con otros perros de su tamaño y peso. Para empezar, tienen necesidades de aseo mínimas. Son muy inteligentes, juguetones y amigables con los humanos, especialmente con los niños. Pero, por supuesto, su reputación a menudo los precede y la mayoría de las personas tienden a verlos como una raza de perro peligrosa. Hoy en día, estos extensos guardianes están oficialmente prohibidos en Francia, Malasia, Catar, Suiza, Mauricio y Bermudas. Países como Singapur, Dinamarca, Rumania, Túnez, Islas Feroe y Turcos y Caicos también han puesto un embargo a su importación. Número 6. Tosa japonés. El Tosa japonés es uno de los perros afectados por la legislación específica de la raza, BSL. Un conjunto de leyes que regulan o prohíben la propiedad de ciertas razas de perros basadas en su tendencia ancestral a participar en actos violentos que se consideran peligrosos para los humanos. Pero, a diferencia de la mayoría de las razas de perros, en la lista de perros peligrosos, el Tosa japonés no es exactamente una raza de perro problemática. De hecho, algunos expertos creen que este leal perro guardián es en realidad una víctima de su historia y que no merece estar en esta lista. Al haberse involucrado profundamente en peleas de perros y otras formas de peleas sangrientas, algunas personas curiosas de la isla de Shikoku comenzaron a cruzar sus perros de tamaño mediano con diferentes razas como Mastines, San Bernardos, Grandaneses y Bull Terriers, con el objetivo de desarrollar una nueva raza de perro que reflejara las características físicas de un luchador de sumo. Y el Tosa japonés les dio exactamente lo que habían esperado, ya que mostró impresionantes actuaciones en diferentes torneos de peleas de perros en todo el país. Hoy en día, el Tosa es conocido como un perro inteligente con instintos protectores y lealtad inquebrantable. Los Tosas tienen una larga lista de apodos, que incluyen Tosa Ken, Tosa Dog, Tosa Token, Tosa Inu o Mastin japonés. Estos ágiles perros tienen una esperanza de vida de entre 10 y 12 años. Son relativamente grandes y pesados, con una altura que va de 25 a 28 pulgadas y un peso que oscila entre 130 y 200 libras. Los Tosas son perros de bajo mantenimiento, pero requieren atención, un entrenamiento adecuado y suficiente ejercicio. Cuando se les trata bien y se les entrena correctamente, el Tosa japonés es tranquilo, gentil, dócil, compuesto y lo que es más importante, obediente. Pero también son capaces de ser hostiles y agresivos en ciertas situaciones. En este momento, el Tosa japonés está prohibido en el Reino Unido, Australia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Irlanda y Nueva Zelanda. Número 5. Dogo Argentino. Este es el Dogo Argentino, un perro increíblemente leal e independiente con mucha potencia, astucia y un fuerte sentido del deber de proteger a los suyos. Esta interesante raza se creó cuando dos médicos en Argentina, Antonio y Agustín Nores Martínez, cruzaron el viejo perro de pelea cordobés con diferentes razas de perros, incluyendo el Pointer, el Gran Danés, el Mastín, el Bull Terrier, el Bulldog y el Boxer. Curiosamente, estos hermanos médicos tenían una razón específica para cruzar al perro de pelea pit viejo, perro de pelea cordobés con cada una de estas razas. Por ejemplo, el cruce con el Pointer se suponía que mejoraría la capacidad olfativa del perro. El Gran Danés era para aumentar la altura. El Bull Terrier era para más capa blanca. El cruce con el Boxer estaba destinado a mejorar la agilidad, mientras que el Bulldog y el Mastín debían proporcionar un temperamento más tranquilo y una mayor fuerza en la mandíbula. Al final del día, todo esto combinado es lo que conforma al Dogo Argentino. Tan pronto como los perros alcanzaron la edad adecuada, uno de los hermanos, Antonio Nores Martínez, comenzó a enfrentarlos a otros perros y animales en peleas de sangre, y en una ocasión el Dogo ganó un interesante combate contra un jabalí y un puma. Esto lo convirtió en tema de un artículo en la revista Nacional, y el resto, como dicen, es historia. En promedio, un perro de raza Dogo Argentino puede llegar a medir entre 24 y 26.5 pulgadas de altura. En términos de peso, un Dogo típico puede pesar entre 80 y 100 libras, y su vida útil oscila entre alrededor de 9 a 15 años. Los Dogo Argentinos son animales generalmente amantes de la diversión. Son valientes, leales, dóciles y seguros incluso ante los problemas. Sin embargo, también tienen tendencia a ser territoriales y agresivos. Estas características son útiles cuando se despliegan para trabajar con la policía, el ejército o equipos de rescate de emergencia. Sin embargo, esto también les ha valido una mala reputación en la mente de muchas personas. Los Dogo Argentinos están prohibidos en países como Islandia, Dinamarca, Australia, Islas Caimán, Fiji, Ucrania y Singapur. Es posible tenerlos en el Reino Unido, pero hay una buena cantidad de restricciones y condiciones que debes cumplir. Número 4. Mastín tibetano. Reverenciados por su llamativa apariencia facial, parecida a un león, y su doble capa de pelaje, los mastines tibetanos son una poderosa raza de perros. Algunas personas los llaman los supremos perros guardianes antiguos. Y con razón. Estos gigantes dóciles se originaron en la región del Tíbet, en Asia Oriental, alrededor del 1100 a.C. Los mastines tibetanos adultos pueden medir 26 pulgadas a la altura de los hombros y pesar entre 70 y 160 libras, lo que significa que probablemente serán el centro de atención cada vez que los saques a pasear. Naturalmente, los mastines tibetanos están asociados con adjetivos como poderosos, musculosos, masivos, peligrosos y feroces. Y para ser honestos, así lucen. Especialmente si posas la mirada en su amplia cabeza y su físico musculoso. Pero más allá de estas características, los mastines tibetanos tienen otros rasgos que te harán enamorarte de ellos. Poseen expresivos ojos marrones, pelaje esponjoso, hermosas colas rizadas y, en general, una personalidad encantadora. Los mastines tibetanos son súper activos para su tamaño. Trabajan arduamente y harán todo lo posible para satisfacer a sus dueños. Con el programa de entrenamiento adecuado, pueden ser gentiles, amables, cooperativos y tranquilos. La mayoría de las veces se contagian con la energía de sus dueños porque son increíblemente sensibles al estado de ánimo humano. Los gritos excesivos, las discusiones y otras actividades violentas los pueden alterar. Sin duda, son inteligentes y competentes. Pero también pueden ser decididos, testarudos, temperamentales y, francamente, agresivos cuando se les desafía. Número 3. Bloodhound. También conocido como Sabueso o Perro de San Huberto, el Bloodhound es famoso por sus habilidades de olfato sin precedentes, lo que lo convierte en un recurso muy útil para misiones de búsqueda y rescate. Oficialmente reconocido por el American Kennel Club en 1885, los Bloodhound tienen aproximadamente 320 millones de receptores de olor en sus narices que les permiten detectar olores a varias millas de distancia. Para ponerlo en perspectiva, eso es 53 veces más receptores de olor que los humanos. Y la evidencia recopilada por los Bloodhound es tan confiable que incluso es admisible en los tribunales. Los Bloodhound son una raza grande con alturas que van desde 23 a 27 pulgadas para los machos y de 21 a 25 pulgadas para las hembras. Además, estos caninos tienen una esperanza de vida de alrededor de 10 a 12 años. El peso promedio de los Bloodhound varía de 80 a 110 libras para los machos y de 70 a 90 libras para las hembras. En general, los Bloodhound tienen una constitución fuerte, robusta y musculosa. Además, tienen pelaje corto, orejas largas, cara arrugada y piel suelta que forma pliegues. Poseen mucha energía y pueden ser incansables durante la caza y las misiones de búsqueda. Gracias a su reputación como perros de grupo, los Bloodhound tienen un carácter amigable, así que son razas fáciles de llevar y se llevan bien con los humanos y otros perros. Son cariñosos, sensibles y tienen un alto nivel de resistencia, y a veces pueden ser impredecibles. Su temperamento está influenciado en general por diferentes factores, que incluyen genética, entrenamiento y su nivel de socialización. Y aunque no se les puede clasificar como razas agresivas, los Bloodhound pueden ser muy territoriales y agresivos en ciertas situaciones. Así que sin un entrenamiento y monitoreo adecuados, pueden tener episodios muy violentos donde destruirán cosas y tal vez atacarán a los humanos. Y con una fuerza de mordida de entre 200 y 400 PSI, los Bloodhound son uno de los pocos perros en el mundo que pueden matar a otro perro. Así de peligrosos pueden ser. Y eso te dice exactamente por qué están prohibidos en China y en varios otros países del mundo. Número 2. Perro lobo de Checoslovaquia. Considerados como una raza moderna, con un origen distinguido, el perro lobo checoslovaco es una raza rara. Estos trotamundos cubiertos de pelaje hicieron su debut como expertos en patrulla fronteriza en la década de 1950. Pero desde entonces han extendido sus patas por los diferentes continentes del mundo, haciendo páradas en Europa y Estados Unidos. El perro lobo checoslovaco es una raza versátil capaz de desempeñarse en varios roles y sobrevivir en condiciones extremas. Son literalmente el James Bond del clan de los perros, transitando sin problemas entre misiones de búsqueda y rescate, intensos deportes caninos, así como operaciones de rastreo y vigilancia. A diferencia de sus ancestros salvajes que les gusta viajar en grupos, los perros lobos checoslovacos son independientes y pueden actuar solos cuando es necesario. Son excepcionalmente inteligentes y rebosantes de fuerza. Tienen ojos agudos y un olfato supersensible que podría rivalizar con el de un cerdo trufero. Además, tienen un cerebro eficiente que nunca se toma un descanso, lo que significa que están siempre activos y alerta cada segundo del día. Su vista es impresionante y se complementa con su excepcional sentido del olfato y la presencia de la mente, que los mantiene alerta en todo momento. Además, poseen una excelente resistencia y aguante. El físico general, incluyendo la forma del cuerpo, el movimiento, la textura del pelagé y las marcas faciales de los perros lobos checoslovacos, recuerda al de un lobo. Por lo general, pesan entre 44 y 54 libras y tienen una altura de aproximadamente 24 a 26 pulgadas. La expectativa de vida para esta rara raza oscila entre los 12 y 16 años. Tienen un robusto conjunto de 42 dientes en forma de tijera y alicates. ¿Y su movimiento? Es súper elegante. Se mueven como si tuvieran resortes en sus patas. Y están bendecidos con piernas fuertes, que harían que cualquier culturista amateur se esforzara al máximo. Estos perros tienen carisma que fluye por sus colas peludas. Son leales hasta la médula y su felicidad es contagiosa. Pero cuidado, hay un toque de inquietud, un toque de rebeldía y a veces emiten una actitud de «no te metas conmigo», así que pueden ser clientes muy difíciles en sus días malos. Y hablando de actitud, la mayoría de la gente tiende a recordar los episodios violentos ocasionales de estos caninos mucho más que los encantos salvajes que emanan. Así que, al igual que la mayoría de los híbridos de perro-lobo, los perros-lobos checoslovacos se consideran peligrosos y están prohibidos en Noruega y en muchos otros países de todo el mundo. E incluso en lugares donde no están prohibidos, la propiedad de la raza está sujeta a ciertas restricciones. Número 1. Sharplaninac. El Sharplaninac es un fuerte perro pastor yugoslavo originario de la montaña Shar, en los Balcanes, que presume de una constitución poderosa. Con huesos robustos, ojos oscuros profundos, una cabeza grande, orejas en forma de bú y un cuerpo alargado cubierto con un pelaje doble. Estas características aseguran que la raza Sharplaninac esté bien preparada para enfrentar el clima traicionero de las montañas. En promedio, los machos de Sharplaninac pueden alcanzar alturas de hasta 24 pulgadas y pesar entre 66 y 99 libras. Las hembras son un poco más bajas y generalmente pesan alrededor de 11 libras menos que sus contrapartes masculinos. Dotados con una mirada suave y vigilante, los Sharplaninacs son conocidos por su docilidad y comportamiento tranquilo. Son naturalmente muy amables con los humanos, especialmente los niños. Este comportamiento afectuoso proviene de décadas de interacción cercana con los humanos. Por supuesto, su físico masivo y formidable no puede pasarse por alto, pero en general irradian calma y confianza incluso cuando perciben peligro. Además, poseen una resistencia y fuerza impresionantes que alimenta su estilo de vida incansable y ahuyenta a los depredadores. Los Sharplaninacs son masivos, poderosos y fieros, pero nunca agresivos, excepto cuando se encuentran en entornos inseguros. En situaciones así, sus instintos naturales valientes y depredadores entran automáticamente en juego mientras intentan protegerse. Impresionantemente, los Sharplaninacs tienen una fuerza de mordida que oscila entre 450 y 700 PSI. Esto los convierte en un digno oponente para criaturas salvajes como lobos y osos. En comparación con otros perros prohibidos, la mayoría de los países aprueban a los Sharplaninacs. Sin embargo, la raza está prohibida en Dinamarca y restringida en muchas otras regiones del mundo. Gracias por ver este video hasta el final. Si lo has disfrutado, haz clic en alguna de las tarjetas en la pantalla para ver más videos emocionantes como este.